TV UJAT y Cirque du Soleil te presentan en transmisión exclusiva Lucía, el espectáculo dedicado a la cultura mexicana. Lucía es una producción itinerante con una composición poética de nuestra cultura que te transportará a un México imaginario. Cirque du Soleil, Lucía, estreno domingo 17 de septiembre, 19 horas, solo por TV UJAT, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.